Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A lo largo de la historia de la salvación, en diversos momentos difíciles de la vida del pueblo, Dios anunció el nacimiento de niños que serían fundamentales para que el plan de la salvación se realizara. Isaac, Samuel, Sansón. Con Jesús, esta historia de salvación llega a su punto culminante. También en esta ocasión Dios quiso anunciar previamente este nacimiento, señalando las características del niño que va a nacer. La memoria de esta anunciación es motivo de alegría porque nos recuerda a la intención de Dios de habilitar entre nosotros, como antes Sara, Ana y otras mujeres. María es la elegida de Dios y presta su entrega generosa y confiada. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben, qué bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben, qué bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que nos llaman siempre a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy nosotros en este día celebramos la Anunciación del Señor. El ángel, Gabar, él, la fuerza de Dios, Gabriel, que anuncia a María que será madre, nada más y nada menos que del Mesías, de nuestro Salvador. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén Te alabamos Señor Te bendecimos Te adoramos oh Padre Dios y Rey te dejas Eres cordero de Dios Hijo de Padre Tú nos perdonas y salvas Nos ofreces tu amor Tú solo santo el Señor Tú que cumpliste Con el Espíritu Santo Llena gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Dios Todopoderoso Que has querido que tu verbo se encarnara en el seno de la Virgen María Concede a quienes confesamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre Ser dignos de participar de su naturaleza divina Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías En aquellos días el Señor habló a Ajás en estos términos Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas Pero Ajás respondió No lo pediré ni tentaré al Señor Isaías dijo Escuchen entonces, casa de David ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo Y lo llamará con el nombre de Manuel que significa Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tú no quisiste víctima ni oblación pero me diste un oído atento No pediste holocaustos ni sacrificios Entonces dije, aquí estoy Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer Yo amo Dios mío tu voluntad y tu ley está en mi corazón Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea No, no mantuve cerrado mis labios, tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad No escondí tu justicia en el fondo de mi corazón Proclamé tu fidelidad y tu salvación Y no negué ante la gran asamblea tu amor y tu fidelidad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados Por eso, Cristo al entrar en el mundo dijo Tú no has querido sacrificios ni oblación En cambio, me has dado un cuerpo No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios Entonces dije Aquí estoy, yo vengo Como está escrito de mí en el libro de la ley Para hacer Dios tu voluntad Él comienza diciendo Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos Ni los sacrificios expiatorios A pesar de que están prescritos por la ley Y luego añade Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad Así declara abolido en el primer régimen Para establecer el segundo Y en virtud de esta voluntad Quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo Hecha de una vez para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate y llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada Y se preguntaba ¿Qué podía significar ese saludo? Pero el ángel le dijo No temas María Porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser esto? Si yo no tengo relaciones con ningún hombre El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y se lo llamará Hijo de Dios También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril Ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se cumpla en mí lo que has dicho Y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy entonces estamos celebrando esta gran solemnidad Uno de los misterios mayores que nosotros tenemos En nuestra vida cristiana Y entonces el Señor que escucha nuestra voz Y Él está presente en medio de nosotros Todo eso nosotros lo hemos celebrado con la Navidad Lo hemos sintetizado esa historia de salvación De un pueblo que camina buscando, pidiendo la luz a Dios Por favor Y es eso lo que hemos celebrado nosotros en la Navidad Es decir, eso ya es el nacimiento, la natividad Pero aquí estamos con esta enunciación Es la encarnación Aquí entonces Dios entra en el seno De nuestra Madre la Virgen En este día tan especial De hoy a nueve meses entonces Queridos hermanos Tendremos la celebración de la Navidad Después de nueve meses Veinticinco de Diciembre Veinticinco de Marzo Y entonces, queridos amigos Queridos hermanos Esto es demasiado importante Que nosotros entendamos El misterio de la encarnación Porque aquí en primer lugar Entendemos que es la fuerza de Dios La que engendra Es la fuerza de Dios La que entra en nuestra propia historia Jaopeago y Seguina Gabriel El ángel Gabriel Baile Doña y Mondoy Miguel, Baile, Doña y Mondoy A lleva a Rafael o lo que sea No, estos tienen otros significados ¿Verdad? Gabar el Gabar Fuerza Los Giborín El ejército La lucha Y entonces ¿Qué significa Dios? Dios entonces Que con su fuerza Engendra Da vida Cambia Transforma Añandego 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 Guatao Y la verdad Estamos en este tiempo De Guaresma Y aquí entonces Hacemos como un paréntesis Pero para decir Aquí está la fuerza de Dios De un Dios Que ha entrado en nuestra historia De un Dios Que escuchó nuestro clamor Que nos acompañó Durante todo El Antiguo Testamento Fue pedido Clamor Vendrá el Mesías Saná Y entonces nos va presentando Queridos hermanos No es fácil El aceptar A Dios Ese Dios Que quiere engendrarse Y que quiere nacer En nuestra vida Y en nuestro corazón No es fácil También Para esta mujer Para María La graciada La llamada Por Dios Se le llamará Hijo del Altísimo Otra característica Hijo Es decir Con esto Lucas Es decir El evangelista La comunidad cristiana Al reflexionar Entiende que este Niño Este Jesús Que ha nacido en Belén Es hijo de Dios Hijo del Altísimo Dios y hombre El gran misterio De la encarnación El Señor Le da el trono de David Aquí está la historia De la salvación Todo lo que el Antiguo Testamento Estaba Diciendo Como profecía A través de los profetas A través de la espera Ansiosa Muchas veces también Con angustia Lleva Yandellara Yuvira Que alegría La nuestra Verdad queridos hermanos Que ya vivimos En este tiempo De desgracia Y de salvación Yandellara Yandellara Ouma Yandellara 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 Para que podamos Realizarnos Como hijos de Dios También nosotros Pero lo esencial Y lo fundamental En este diálogo Del miedo La dificultad Como puede ser No conozco varón Vaico ayapotan Ni catuícola Peixante Entonces la respuesta De Dios Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu Santo El que va a engendrar En tu seno María Eso nos dice también A nosotros Que tenemos que engendrar A Cristo Es la fuerza del Espíritu En la medida En que nosotros Lo tenemos En nuestra vida En nuestro corazón No queremos Abrirnos a la fuerza Del Espíritu No queremos escuchar Su voz La voz del Espíritu Que nos está Continuamente ¿Verdad? Llamando para que Podamos engendrar Al Cristo Nuestra vida O que hay una Conversión Fuerza de Dios Entusiasmo Entusiasmo Vida nueva Y eso es lo que Quiere Dios Y así entonces Al final Queridos hermanos La respuesta De María Después de Un difícil Liado entonces Y bueno Señor Que se haga la voluntad De Dios Que se haga así Como tú has dicho Yo soy La servidora Del Señor Y damos esta gracia Que cada uno de nosotros También seamos Servidores Nos pongamos En las manos Del Señor Para cumplir La voluntad De Dios Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profesamos Nuestra fe En nuestro Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos Presentemos Amén 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 ают Amén 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 Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los gastos de su dueño nació, contenida de un madero, que como el grano de trigo que cae, entierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la estriga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, dígnate a aceptar los dones de tu iglesia, y ya que ella reconoce su origen en la encarnación de tu Hijo unigénito, llénala de alegría al celebrar sus misterios en esta solemnidad de la Anunciación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque la Virgen María recibió con fe el anuncio del ángel de que el Verbo iba a hacerse hombre por obra del Espíritu Santo para salvar a los hombres. Ella lo llevó con amor de madre en sus purísimas entrañas. Así se cumplieron las promesas hechas al pueblo de Israel y se vio ampliamente colmada la esperanza de la humanidad. Por él, los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Yo te Wolso Star a suav weaker esawechsel. Que esperamos, Dios del Universo. Que nos está en el cielo y la tierra de su gloria, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sonar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven a mi ser Ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Oración final Te pedimos Padre Que confirmes en nuestros corazones los misterios de la verdadera fe Para que cuantos confesamos que el Hijo de María es verdadero Dios y verdadero hombre Podamos llegar a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos Y le ofrecemos nuestra jornada Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirarás Madre mía, mírame De la mano dévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar El cielo voudrón Vivir Y Señor No Vissa Libre Quamos Tu Quarga Guarga Quarga 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 Cam tuber Quarga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.